Los mismos empleados de ellos están temerosos, ya nadie de sus empleados quiere asistir a estas casetas. De hecho, los propios empleados le pusieron el apodo de la caseta de la muerte. ¿Qué vamos a esperar? Que haya más tragedia. ¿Cuánto tiempo se le da para que se pueda derribar esa caseta? Ya se le dio la orden. Ellos lo que están pidiendo es un compás de espera para poder desarmar y para poder desinstalar todo el equipo de automatización que ellos tienen ahí, que tiene un valor económico bastante elevado para poder entonces entrar a demoler la caseta. ¿Qué va a pasar si no lo hacen, ministro? ¿Cuáles son las acciones? Sobran contratistas en este país que quieran ir a demoler esa caseta. Con una simple orden de la Secretaría de Estado en materia de infraestructura, se mete el equipo y se demuelve. ¿Qué va a pasar con las demás casetas de peaje que hay en el país? Las más casetas no tienen problemas como el que estamos planteando, que es vidas humanas. Esta sí la tiene. Y además tiene problemas, en el otro lado, con quejas fuertes por parte del sector transporte. Y esos transportistas son hondureños. El transporte de carga está en crisis. Y si ellos no solicitan por un tema mecánico la remoción de esa caseta, entonces nos estamos dando cita el domingo para poder recorrer todo el tramo para ver cuál sería el lugar oportuno para reubicar estas casetas. ¿A su criterio, por qué no se había hecho antes esta medida, a pesar de que hayan habido muertes? Bueno, el gobernador Xiomara tiene cinco meses. Y a veces los temas son muchos. Nosotros estamos reconstruyendo el Estado de Honduras. Y sobre todo respetando la ley. Hay un contrato concesión y lo correcto es sentarse con el concesionario y ver la voluntad de ambas partes para poder ver la salida legal, la salida financiera de este concesionario. ¿Están anuentes ellos a derribarla o amenazan con demandas hasta internacionales? Yo no creo. Yo creo que también son seres humanos igual que ustedes, que yo. Y también para ellos es una tragedia estar viendo muertos y rescatando esta situación y poner en precario a sus propios empleados. ¿Hay algún registro de cuántas muertes se han provocado, ingeniero, en la caseta? Hasta el momento yo tengo conocimiento que han sido 13 personas las que han fallecido producto de esa caseta, en diferentes accidentes. Y eso es que no hay un reporte oficial de otros accidentes que han existido. Que sí hay un drama material, no humano, pero sí material. Ingeniero, ¿la instalación de esta caseta de peaje obedece a un adendum que se le dio al contrato inicial? Sí, y está documentado. Hay documentación y cruce de notas donde se le da la orden al concesionario de que ponga la caseta en ese lugar. Tenemos entendido de que se ubicaron ahí porque todavía no se había terminado el otro tramo concesionado que es de la barca a Villanueva. Entonces no estaba terminado ese tramo, entonces se habló, así habla el cruce de notas, es temporalmente ubicar esa caseta donde está ubicada, pero el temporalmente ha sido ya ocho años. Eso ya es una situación insoportable para todo el pueblo hondureño, por lo tanto es a demolerla, demolerla y reubicarla. ¿Tampoco se va a reubicar? La reubicación va a ser consensuada con todos los sectores, sobre todo con el sector transporte. Es que la concesionaria en este caso tiene que primar otras cosas, y tiene que primar precisamente lo que es el rescate y cuidar la vida humana. Yo, que soy sanpedrano, circulo constantemente con esa carretera y cada vez que hago fila para poder ejercer el acto de pago del viaje, yo no miro la cajera, yo miro el retrovisor, a ver a qué hora se me viene o se me avalancha un equipo pesado por la parte trasera del vehículo. Y he visto y me he parado con cautela y toda persona que transita por ahí hace el mismo gesto. No ve la cajera, ve el retrovisor para poder monitorear si algo le va a caer por la parte de atrás de su carro. Gracias.